Este vídeo está esponsorizado por SpaceX. Nah, es coña. El día que alguien me pague por hacerle publicidad seguro que será algo tipo... Desatascos Paulino. Con tu edad también podrían ser pañales para adultos. ¿Dónde han dejado la recortada? No, 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 que era coña. Si te gustan mis vídeos, suscríbete y deja un comentario si te apetece. Y si tienes ganas de apoyar al canal, pásate por mi página Tipeee. Marte, el planeta rojo. Nuestro segundo vecino más cercano. Desde hace siglos ha despertado nuestra curiosidad y ha inflamado nuestra imaginación. Cuando creíamos haber descubierto canales en su superficie, imaginamos una civilización extraterrestre poblando el planeta. Cuando en 1898, H.G. Wells simuló en la radio una invasión marciana a la Tierra, como campaña publicitaria de su último libro, sembró el pánico en Estados Unidos. La población creyó verdaderamente en la posibilidad de vida alienígena e inteligente. Bueno, hablamos de la misma nación que eligió a Trump como presidente. Las sucesivas misiones rusas y americanas demostraron que Marte es un desierto. Pero eso no implica que Marte no guarde algunos secretos. Efectivamente, Marte podría haber albergado vida en el pasado, cuando disponía de una atmósfera y agua líquida hace unos 4.000 millones de años. Por dar un contexto, la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, cuando Marte tenía mares. Probablemente la vida aún no había aparecido aquí. Pero en este episodio no voy a contaros la historia de Marte. Ya hablaremos de eso en otro momento. La pregunta que nos hacemos todos es ¿Podemos colonizar Marte y terraformarlo? La respuesta es sí y no. Colonizar Marte es posible, pero extremadamente complicado. Para empezar, Marte se encuentra en su momento de mayor acercamiento a la Tierra a 59 millones de kilómetros. Decir que está en el quinto pino es quedarse corto. Además, debido al maravilloso mundo de la mecánica orbital, esto solo ocurre una vez cada cuatro años. Esto no quiere decir que no podamos ir el resto del tiempo. Solo significa que necesitamos mucho más combustible y tiempo de viaje. Sería tan eficiente como ir de Madrid a París haciendo escala en Moscú. Luego está el problema de la vivienda. Atención, estamos hablando de colonizar. Así que son módulos permanentes, no las tiendas de campaña quechua que vimos en El Marciano. Así que usaremos el ejemplo del único hábitat para colonizar un ambiente hostil a la vida que hemos fabricado. Este de aquí, la Estación Espacial Internacional, es tan grande como un campo de fútbol y pesa unas 420 toneladas. Y solo tiene capacidad para seis personas. Se tardaron 13 años en construir los módulos básicos y aún a día de hoy no la hemos terminado. Las necesidades en Marte no varían demasiado de lo que se necesita para sobrevivir en la órbita baja, ya que los problemas son básicamente los mismos. Radiación, ausencia de atmósfera respirable, bajas temperaturas, meteoritos... Solo que además vamos a añadir una caída de eficacia del 40% en los paneles solares debido a la distancia al Sol y las tormentas de polvo que duran meses y que imposibilitan el uso regular de dichos paneles. Así que necesitamos una central nuclear o generadores termoeléctricos de radioisótopos. Como dato, el RTG de Perseverance pesa 45 kilos y tiene una producción eléctrica de 110 vatios. Genial. Suficiente para encender dos bombillas al mismo tiempo. Becario, ¿cuánta electricidad produce la ISS a día de hoy? 110 kilovatios. El equivalente de 1000 RTGs. Pues nada, nos olvidamos de los RTGs y vamos con un reactor nuclear en miniatura. Que aún no existe. Hay otro plan que consiste en enviar robots especializados para construir viviendas usando el regolito marciano. Y dejando de lado que el aterrizaje de Perseverance se considera el máximo de lo que somos capaces de hacer con la tecnología actual. Solo un pequeño detalle. ¿Os acordáis de la potencia del RTG de Perseverance? ¿Cómo vamos a alimentar a esos robots que tienen que construir edificios? Así que, resumiendo, el plan consiste en enviar un montón de robots que con una fuente de energía mágica van a construir cabañas de barro. Básicamente. Y vamos a añadir otro pequeñísimo problema. Este es Perseverance. Un robot que hemos enviado a Marte para tomar muestras y hacer fotos. ¿Sabéis cuánto cuesta? El desarrollo, lanzamiento y los dos primeros años de misión alcanzan la sabrosa suma de 2.700 millones de dólares. Y el plan es enviar decenas de robots capaces de llevar a cabo una obra de ingeniería a distancia de manera autónoma. Incluida la recolección y tratamiento de recursos. ¿Cuánto va a costar la casa de barro marciano? Bueno, creo que ha quedado claro que construir una base está un poquito más allá del presupuesto de cualquier agencia espacial a día de hoy. Pasamos al siguiente problema. Pero antes, ¡un aviso importante! Cada año, miles de personajes secundarios son despedidos de los canales de YouTube debido a la falta de suscriptores. El 85% de las personas que ven este vídeo no están suscritas al canal y eso hace que no podamos crecer. Si esta situación continúa, al final yo también tendré que prescindir del becario. ¿Qué? Así que, si te gusta lo que hacemos y quieres ayudar, suscríbete. Salva un becario. Y ahora, volvamos con el episodio. El transporte. El cohete más potente del mercado a día de hoy es el Falcon Heavy. Su capacidad para enviar carga a Marte es de poco menos de 14 toneladas, de las cuales unas 9 se necesitarían solo para aterrizar en Marte. Esto nos deja con 5 toneladas por lanzamiento. Así que, para construir el equivalente de la ISS en la superficie de Marte, necesitaríamos 84 Falcon Heavy. Como mínimo. Porque en Marte hay gravedad. Así que vamos a necesitar grúas para asamblar los módulos. Y en las 450 toneladas de la ISS no hemos contado tampoco con el peso de comida, agua, combustible, ropa, efectos personales, personas. Y si alguien está tentado de decir que Starship podría llevar 100 toneladas hasta Marte, os recuerdo que cuando publicó este vídeo, Starship no ha sido capaz de aterrizar sin acabar explotando. Pero supongamos que funciona perfectamente. En ese caso, el proyecto se vuelve ligeramente menos complicado en cuanto al transporte. Pero el resto de problemas siguen ahí y no son pocos. Y de todos modos, aún nos queda un buen rato antes de ver una Starship hacer un verdadero viaje. Bueno, la NASA también tiene el SLS. No. Pasamos al siguiente problema. Los víveres. Como ya he dicho, Marte está lejos. Muy lejos. Y con una ventana de lanzamiento cada dos años implica que los colonos van a tener que buscarse las papas. Literalmente. Pero antes de tener un cultivo capaz de sustentarles a largo plazo, van a tener que consumir los víveres que llevan consigo. Lo cual implica comida para un año como mínimo. Supongamos nuestros seis colonos. Según los cálculos de la NASA, un humano promedio consume diariamente 840 gramos de oxígeno, 620 gramos de comida deshidratada y unos 3 litros y medio de agua. Los suministros para cuatro años, el tiempo entre posibles misiones de habituallamiento, pesarían 44 toneladas. Además, la comida utilizada a día de hoy en la ISS se puede almacenar un año como máximo. A partir de ese momento, la mayor parte de las vitaminas desaparecen. Los siguientes tres años dependerían exclusivamente de su propia producción. Y pasamos al otro gran problema. Los humanos. Estamos hablando de enviar un grupo de seres humanos a millones de kilómetros, a un lugar hostil a la vida, donde tendrán que sobrevivir en pequeños habitáculos alimentándose de conservas. Eso se llama camping. Vale. De camping durante años, obligados a llevar un traje presurizado para estirar las piernas, totalmente desconectados de su familia y amigos, sin saber si mañana habrá un fallo catastrófico de un elemento crucial que les costaría la vida. Pese al confinamiento os ha parecido duro, intentad imaginar el aislamiento durante mínimo cuatro años en un entorno claustrofóbico, viendo a las mismas personas cada día, a todas horas, y sin internet. ¡No! ¡No funciona internet! ¿Qué posibilidades hay de que alguien pierda la cabeza? ¿Y si hay una urgencia médica? ¿Habría que añadir un hospital completo solo por si acaso? ¿O nos la jugamos a una carta y esperamos que todo vaya bien? Porque ese es el otro problema de visitar Marte. Que no podemos ir y venir cuando nos dé la gana. Debido a la maravillosa mecánica orbital, podemos llevar a cabo viajes en oposición o en conjunción. Una misión en oposición podría volver a la Tierra si la estancia dura, como máximo, una semana. Demasiado poco para tener un buen retorno científico. Una misión en conjunción debería quedarse en el planeta aislada de toda posibilidad de ayuda o retorno entre 400 y 600 días. ¿Así que no podemos ir a pasar el puente? No. No. Y por último, una consecuencia a largo plazo. Los marcianos. Si se estableciese una colonia en Marte, la primera generación serían colonos terrícolas. Pero sus hijos serían marcianos de pleno derecho. Unos niños que habrían crecido en un entorno con un tercio de la gravedad terrestre. Estos niños serían tan diferentes a nosotros biológicamente que no podrían volver a la Tierra sin morir. Sus huesos sufrirían de descalcificación. Sus músculos estarían atrofiados, incluido el corazón. Su sistema sanguíneo y respiratorio no serían capaces de adaptarse a las condiciones terrestres. Serían verdaderos alienígenas. Y nosotros para ellos. Eso suponiendo que llegan a hacer alguien, porque los efectos de la falta de gravedad en el embarazo no han sido estudiados en absoluto. Pero los efectos de la radiación en la fertilidad sí. Así que digamos simplemente que si vives en Marte el tiempo suficiente, no vas a necesitar condones. Y no olvidemos tampoco que históricamente toda colonia en la Tierra ha acabado independizándose y volviéndose contra el pueblo que la creó. En resumen, una colonia marciana no es imposible, pero sí altamente improbable a día de hoy. Sin embargo, una misión de exploración corta tal vez sería más razonable. ¿Y cómo de corta sería? Pues estamos hablando de entre dos y tres años fuera de casa, algo que ningún ser humano ha hecho aún, ni siquiera a bordo de la ISS. Pues más o menos como la lista de espera de la Seguridad Social. Hablemos ahora de la terraformación. ¿Pero qué dices? ¿Has visto cuánto dura ya este vídeo? Uy, es verdad. Hagamos una cosa. Si quieres saber si la terraformación es posible, pincha aquí. Suscríbete y activa la campanita. Así YouTube te dirá cuándo sale la segunda parte de esta epopeya marciana. Epopeya dice. Tú cállate y tú suscríbete que es gratis. Hasta entonces, levantad la vista al cielo y sed astrofrikis. A más ver. Astrofriki.